Déjame contarte de dónde vengo, de dónde vengo y pa' dónde voy Déjame mostrarte un lugar de ensueño, esta es la tierra de donde soy Esta es la tierra de donde soy Tierra pujante con mucho orgullo, llena de historia y tradición Esta es mi tierra, esta es mi sangre, este es mi amor de corazón Esta es Colombia y este soy yo, que yo vivo aquí Esta es la tierra que yo quiero, que yo vivo aquí Esta es mi gente, este es mi pueblo Ay, 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 mi tierra, ay, 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 mi corazón Esta es mi gente, este es mi pueblo Por esta tierra muero yo Por esta tierra muero yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh